Reconstruye una esperanza en el Ecuador. ¿Qué más le puedo decir? Apreciar muchísimo su fortaleza espiritual, apreciar muchísimo también su capacidad política y decirle sin ambajes, señor presidente, que espero que en algún momento el Ecuador entero pueda volverle a decir, señor presidente, no tengo nada más. Le quiero agradecer, Ramiro, y no sé si de paso... Entonces, el desarrollo de un país no depende de que me caigan bien o mal los dirigentes, sino lo que se hace, la política, la visión, o ahora aprendamos todo eso. Pero tengo que reconocer la profunda nobleza del doctor Aguilar y su honestidad profesional, pese a ser tan duro, tan duro adversario. Y yo creo que eso es lo que ahora lo ha acercado a nosotros y no tiene tanta simpatía y su palabra, porque es testigo muy cercano de la brutal persecución que hemos recibido como profesional de derechos que no vende su conciencia. Sabe la payasada de casos que hemos tenido que enfrentar, empezando por la payasada del caso Sobordo, pero las payasadas contra Vigilio Hernández, contra Ola Pavón, tantas cosas. Y tengo que reconocer que en los momentos más duros, siendo tan duro opositor, mantuvo su honestidad, jamás vendió su conciencia, mantuvo su honestidad intelectual, maya simpatía, antipatía, y dijo la verdad, defendió la verdad. Y siempre manifestó la brutal persecución de la que éramos objeto. Así que yo creo que eso habla muchísimo, muchísimo de una persona, de su honestidad, de su integridad. Así que, doctor, sinceramente, un honor por primera vez, creo, por hablar con usted. Algunos días nos estachamos la mano muy fríamente. Cuando me posesioné. En 2014, creo, de asambleísta. Ya, pero se lo agradezco, en verdad. Yo me quedé sorprendido, sinceramente, de su reacción. Siendo tan duro opositor, sin dudar, un segundo, cuando empezó la brutal persecución, llamó las cosas por su nombre. Ojalá hubiese muchísimos más profesionales como usted en el país. Porque muchos callaron y ese silencio fue cómplice de la brutal persecución contra nosotros y la desgracia que vio el país. Gracias, gracias, doctor Aguilar, por haber aceptado esta introducción en la entrevista con nuestro segundo invitado. Le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias siempre por aceptar nuestras invitaciones. Un abrazo siempre a todos. Gracias, doctor Aguilar. Le agradecemos al doctor Aguilar. Si me permito, darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Como ustedes ya lo han escuchado, está con nosotros vía telemática. Economista, buenos días, bienvenido nuevamente. Expresidente, ¿cómo toman estos resultados? Usted mismo lo ha señalado que son los históricos en el ámbito seccional, que incluso cuando estaban en el gobierno habían logrado resultados tan positivos como los que tienen, con la responsabilidad que eso implica, con las expectativas de la ciudadanía que hay sobre ustedes ahora. Y cómo toma, bueno, usted ya ha respondido en sus redes sociales, pero cómo toma esta respuesta del presidente Lazo en el sentido de que extiende la mano a las autoridades electas y de que abre las puertas a la posibilidad de conformar un gran acuerdo nacional. Vea, mi querida Liceña, Diosito protea a los inútiles, hace rato yo estoy en primera fila. Siempre me ha protegido y creo que a todo el pueblo ecuatoriano hemos pasado momentos muy duros y esto es un punto de quiebre. No sé si reparan bien, se dan cuenta bien lo que hemos logrado. Hemos tenido una victoria pero espectacular, ni en las mejores épocas del gobierno, de la Revolución Ciudadana, con Alianza País que era un partido recontraestructurado, hasta la última parroquia, el movimiento más grande de la historia del país. Hemos logrado ganar Quito, Guayaquil, nueve prefecturas, probablemente diez, no vienen datos de todos los sectores todavía, en la costa. Si no hemos ganado prefecturas, hemos ganado capitales provinciales, pero en toda la costa hemos vencido. El único partido nacional, tenemos prefecturas y alcaldías importantes en la costa, sierra y Amazonía. En Galápagos hay tres cantones, pero ahí solo presentamos alcaldía en uno y no ganamos. En todo caso, primero, mi inmensa gratitud al pueblo ecuatoriano. Segundo, darnos cuenta de lo que se ha logrado, sobre todo la militancia. Un partido, hace un año y medio tuvimos la Revolución Ciudadana. Las demás elecciones, hasta la elección presidencial con Andrés Arau, participábamos en partidos prestados, nos robaron Alianza País. Con el aplauso de mucha gente, incluso noble, que se dejó de engañar. Una excepción es el doctor Ramiro Aguilar, que además de noble, inteligente, capaz, se dio cuenta enseguida del engaño. Mucha gente noble no se dio cuenta del engaño. Creyó que habíamos dejado el país sobreendeudado, que todas las obras estaban por explotar, por derrumbarse, que todas las carreteras tenían sobreprecio. Todas esas tonterías que transmitió la prensa hegemónica, la prensa de ellos, la prensa que defiende el estatus quo durante tantos años. Después de cinco o seis años de estar condenados, perseguidos, discurso único. Todo el espectro político contra nosotros, toda la prensa contra nosotros, sin partido político, su dirigente fuera del país, o exiliados, o muy restringidos. Porque recién fueron liberados como reglas, que tiene, dicho sea de paso, graves problemas de salud. Mi abrazo solidario. En esas condiciones, lograr una victoria de esta magnitud, créame que es poco menos que un milagro. Y solo mi gratitud para el pueblo ecuatoriano y a Dios, los creyentes. Y sí, un poquito de reconocimiento para la militancia, para ese sueño que es la revolución ciudadana para un nuevo Ecuador. Como lo dije en un tuit, en un trino, volvimos a hacer revolución ciudadana, logramos lo imposible. Porque eso es la revolución ciudadana, lograr lo imposible. Soñar lo imposible y alcanzarlo. Ahora, no hemos logrado nada todavía. Ganamos unas elecciones de forma increíble. Pero la misión nuestra no es ganar elecciones, no es tener una alcaldía, no es tener puestito en la asamblea. Y finalmente, después de 200 años, alcanzar el buen vivir. Y se da un paso en firme frente a ese objetivo, que además está compuesto de objetivos de corto plazo. Uno de los objetivos de corto plazo era acabar con esta infamia que hemos recibido 5 o 6 años. Y demostrarle al país, al mundo, que los corruptos siempre fueron ellos. Y creo que eso ha quedado claramente establecido con la confianza de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, después de tantos años de difamación y persecución. Bueno, presidente, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Ahora sí. Yo quería empezar primero felicitándoles, porque una cosa es manejar o dirigir una campaña política cuando uno está presente. Y otra, me imagino, y mucho más compleja y difícil, cuando uno está haciéndolo a distancia. Y sí, lo que usted decía hace un momento es absolutamente cierto. Ni siquiera en la mejor etapa de la Revolución Ciudadana como gobierno alcanzó ganar la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayaquil. Siempre estuvieron bajo la hegemonía del Partido Social Cristiano. Yo ahí quisiera pedirle su reflexión. ¿Cómo en este momento y por qué? ¿Qué factores inciden para que Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga hayan obtenido este triunfo en Guayaquil, en Guayas? A nosotros muchos años nos pasó factura, yo creo que de forma un poco injusta, pero respeto mucho aquello. El haber propuesto a Moreno como candidato nos traicionó. La culpa no es de los traicionados, es del traidor, de los titiriteros del traidor. Somos víctimas, no victimarios, pero no nos perdonó ese pueblo ecuatoriano. Y nos castigó, por ejemplo, en la consulta del 2018. Miren lo que se aprobó, ¿no? También toda la parafernalia mediática, la acusación de corrupción. Y esa consulta es la que se institucionalizó el país. Creó el Consejo Transitorio, mandó un chiflado como tipo nefasto, como Julio César Trujillo, político fracasado, lleno de odio. Y miren, ahora lloramos lágrimas de sangre. Entonces creo que algo similar le ha pasado al Partido Social Cristiano. Llevaron al poder a un Guillermo Lazo, que es un desastre, pero un desastre. Créanme que yo nunca me imaginé que iba a ser un desastre tan grande, tan mediocre, tan falto de palabra, con tanta corrupción activa y pasiva. Porque no solo hay corrupción activa, el que recibe dinero, sino el que deja pasar, deja hacer. Y claramente la corrupción cunde en todos los niveles del Estado, desde el registro civil hasta las empresas públicas, los ministerios, etc. Eso le ha pasado factura, yo creo que además de graves deficiencias en la gestión de las actuales autoridades social cristianas en Guayas. Susana González, que tiene todo mi respeto, no la conozco. Todo el mundo me dice que es una buena persona y un abrazo, un abrazo a la prefecta. Me dicen que está muy afectada. Vamos, vamos Susana, son solo elecciones y lo malo de la victoria es que no dura para siempre. Pero lo bueno de la derrota es que tampoco dura para siempre, así que adelante. Cintia Viteri, con la que yo tengo grandes, siempre tengo grandes desencuentros, grandes cuestionamientos, creo que no ha hecho una buena alcaldía, repleta de escándalos. Por si acaso eso no justifica la persecución de la que fue víctima en un momento dado, que se metió en ataque. Con su vida privada, eso no lo vamos a aceptar nunca. Pero en su acción pública, como administradora, creo que tenía mucha deficiencia. Y en realidad con su vida política, a mí me molesta mucho la gente que miente. Con conocimiento de caos. Si no puede mentir en un momento dado, se le va una palabra de más, en la pasión política. Pero cuando se mienta conciencia gratuitamente, ya quedan dudas. Y bueno, ha habido episodios en que ha incurrido en eso Cintia Viteri. En todo caso, creo que hubo una muy mala administración municipal y un muy mal estilo. O sea, Guayaquil quería una mujer madura, no una teenager de 50 años. Y en la campaña también grave error. Porque continuaron con ese estilo. Que la cerveza, la coloradita, que la jini sé cuánto. Y cuando ya tenían todo el electorado, pero inconsciente, que podían captar ese tipo de campaña, ya lo habían captado. Tenían que moverse un poquito más allá. Y no lo hicieron. Creo que fue un error estratégico muy grave de ellos. Y también hay que reconocer la validez de nuestra propuesta, de lo que somos. De nuestro candidato, Marcela Guiñaga a la prefectura. Un Aquiles Álvarez a la alcaldía, que es una verdadera revelación. Un tipo que es muy sensato, muy claro. Y cuando habla, convence. Un estratega genial como Vinicio Alvarado. Y también la soledad del pueblo, después de seis años, ya darse cuenta que antes estábamos claramente mejor. Y que ya nadie le va a creer que cuando estábamos bien es que estábamos mal. Y ahora que estamos mal es que estamos bien. Este fue un conjunto de factores que han roto una hegemonía del Partido Social Cristiano en Guayaquil de más de 30 años. Este fue un conjunto de factores, pero dentro de esos factores sí creo, malas administraciones a nivel de prefectura, a nivel de alcaldía. Y en el caso de la alcaldía, una pésima campaña política. Expresidente Correa, ¿cómo se justifica también el triunfo electoral en Quito y en la provincia de Pichincha? Y sobre todo en la capital de la República, que es la ciudad donde más se siente y se vive y se sufre. El correísmo y el anticorreísmo, donde el ciudadano que es simpatizante suyo de la Revolución Ciudadana es estigmatizado, atacado, calificado, delincuente, de corrupto, narcotraficante y etc. Es donde la ciudad en la que más odio político se siente en contra de las personas que simpatizan con su corriente política. ¿Cómo explicar este resultado también electoral, tanto en Pichincha como en Quito? Porque somos más. Lo que pasa es que somos más prepotentes. Esa ha sido mi vida. Yo desde pequeño he sido siempre dirigente. Uno no puede ocultar lo que es. He tenido liderazgo. No he sido siempre dirigente estudiantil, dirigente universitario. Y siempre me pasó lo mismo. Yo fui presidente de la Universidad Católica, que en ese momento era la Universidad de Élite, de la derecha hoyaquileña. No había esas carísimas universidades privadas que hay ahora. Y bueno, yo estaba becado. Si no, no hubiese podido estudiar en la universidad. Y le ganaba las elecciones. Pero el día anterior, usted pensaba que no iban a arrasar en las elecciones. Porque las caravanas inmensas, los pitos, los petardos y la prepotencia de esta gente. Porque deben aprender una cosa. Las grandes mayorías son silenciosas. Y nosotros estamos con esas grandes mayorías silenciosas. No confundan silencio con ausencia. Están ahí presentes. Y lo han demostrado el día de domingo. Pero esta gente, no es que es más. En su prepotencia es más ruidosa. Más agresiva. Y es verdad lo que han hecho todos estos años. De atacar, de perseguir, de no estar en las calles. Viviana Bonilla en cinta. Era perseguida, insultada. Mi hermana alguna vez también lo fue. Entonces, ya basta. Ya basta esos comportamientos primitivos, cavernarios. Eso nos destruye como patria. Sáquense el odio del corazón. La gente no creó tanto odio. El odio nunca nos va a llevar a algo bueno. Bueno, sáquense el odio del corazón. Si no nos quieren, bueno, que no nos quieran. Tampoco nos odien. Eso no es bueno para ustedes, para los que odien. Pero quieran a su patria, quieran a la verdad. Miren cómo estamos. Miren cómo estamos. Ya piensen en sus familias. Entonces, pensamos esas pasiones. Que nos enseguiesen y pensemos en el país. Claramente, antes de estar o mejor. Pero, como estoy viendo un poquito de la respuesta. Sí. Sobre todo las capitales se caracterizan por ser altamente politizadas. Y lastimosamente, ese discurso de esa prensa, ¿no? Antena, inoculando veneno a cada instante. Ha dañado el corazón de algunas élites que son susceptibles a eso también. Son prepotentes. Su bienestar se basa en la verticalidad de las relaciones, en dominar al resto, en explotar al resto, en excluir al resto. Entonces, hay gente que sí, que se ha fanatizado, repleta de odio, es capaz de cualquier cosa. Como lo que pasó en septiembre en Argentina cuando trataron de asesinar a Cristina Fernández Kirchner. Eso destruye a esa persona. Pero también nos destruye como sociedad. A superar aquello. Ya basta de aquello. Superen el odio. Y des el cuento. Más allá de ese odio. Quizás más. La gente. No subestimen a la mayoría silenciosa. Entonces, el mensaje es ese, ¿no? Siempre fuimos mal. Pero algunos confunden mayoría silenciosa con ausencia. No. Nuestro pueblo siempre ha estado presente. Presidente, este resultado, yo quisiera, digamos, tratar de hacer un recorrido quizás un poco más amplio. Porque podríamos terminar siendo algo injustos, ¿no? Por la victoria que obtuvo la Revolución Ciudadana ratificando a Leonardo Orlando en Manaví, por ejemplo. Lo de Pichincha con Pavel Muñoz en la alcaldía. Lo de Paola Pavón en la prefectura. Pero también atándolo lo de Joffre Poma en sucumbíos. Tanto Paola Pavón como Joffre Poma fueron perseguidos después de los hechos de octubre. Y a partir de eso, acá me parece que hay una ratificación no solo de la inocencia, sino también el reconocimiento de que acá se montó todo un aparato de persecución judicial y mediático. Le incluyo a usted, le incluyo lo que pasó a Jorge Glass, incluyo a todos quienes están ahora en el exilio, en México, en Venezuela, etc. Esta semana se ratificó la inocencia de Olavini, programador informático que fue detenido por la entonces ministra María Paula Romo con un informe policial forjado. ¿Cómo entender también todos estos episodios y estos personajes que yo le he mencionado tras el resultado del domingo, presidente? No creo que haya sido el factor decisivo. Si ese hubiese sido el factor decisivo, Yunda hubiera ganado, porque el día jueves declararon inocente a su hijo y en buena hora. Yo creo que lo que le hicieron a Yunda fue canallés, como lo que no han hecho a nosotros. Se metieron contra él y contra su hijo. No le inventaron causas. Eso no significa que haya sido buen alcalde. Yo creo que fue el pésimo alcalde. Y es claro que había un acuerdo con el gobierno, ¿no? Donde intentaban, o si ganaba Yunda, como tiene expedientes abiertos en el Tribunal Contencioso Electoral, no le dejaban posicionar, lo destituían y en los amarres del consejo seguía un representante de oligarquía quiteña, un títer, un payaso como guarderas de alcalde, o al estilo guardero, porque guarderas no podían seguir felizmente, o, bueno, como alcalde lo destituían, o a las finales permitía que ganara Freyle dividiendo la votación, porque usted sabe que Yunda sí nos quita votación en los sectores populares. Bueno, entonces, si su argumento fuera correcto, Yunda hubiese ganado, y no ganó, y no subió tampoco con esa hogar reta. Yo creo que puede contribuir, seguramente no quita, pero sí, es una reflexión que le hago al pueblo ecuatoriano, ¿no? La indiferencia. Lo que ocurrió en octubre de 2019, cuando claramente el protagonista fue el movimiento indígena, pero como ellos tienen capacidad de movilización, son muy poderosos en cuanto a capacidad de movilización, se fueron contra los correístas, además les convenía políticamente. Y yo manejaba las manifestaciones en un hotel de Mérida, en Venezuela, ni siquiera conozco Mérida, ¿no? Entonces, y tantas tonterías más. Y se empezó a perseguir a la gente, a Paula Pabó se la metió en presa, a Benilo Hernández, a Cristian González, frente a la indiferencia del pueblo. Ojalá nunca más seamos indiferentes frente a la injusticia. Que toda la humanidad tiemble cuando haya un inocente encarcelado, como lo fue más de cinco años, que no dejemos pasar esas injusticias, superemos la indiferencia. Yo sí creo que ha habido mucha indiferencia en la brutal persecución que hemos recibido. ¿Quién puede creer una sentencia por influjo psíquico en plena pandemia? El único juicio que continuó, y el 17 de septiembre ya cerraron todos, recursos horizontales, verticales, cuando el 18 de septiembre tenía que inscribirme en el 2020 como candidato, lo cual me permitía regresar al país con inmunidad, y Lazo jamás hubiese sido, habría sido presidente. Entonces, es obvio que era persecución. Pero como no era contra mí, contra mi familia, dejamos pasar, dejamos hacer. No creo que haya sido un factor determinante aquello, tampoco que yo creo que haya sido perjudicial. Bueno, probablemente sea perjudicial que beneficioso, porque algunos, incluso cuando ya se demuestra la inocencia total en un caso, un caso de valija diplomática de Ricardo Patiño al inicio del gobierno, que pusieron droga en una valija diplomática. Ya se condenó a 10 personas, ya está más que resuelto el caso, fueron los que estuvieron presos, y todavía hay la valija diplomática de Patiño. O sea, se sigue repitiendo esas mismas estupideces. Entonces, creo que incluso haber sido víctima de persecución judicial, política judicial, perjudica más que beneficio. No creo que haya sido un factor determinante, pero sí me permite hacer esto una gran reflexión. Superemos la indiferencia. Esa persecución nos destruyó como país. Nos robaron hasta las referencias. Ya nadie sabía dónde estaba el bien y el mal. O sea, tú éramos corruptos, tú habías sido corruptos, y los más grandes disparates se inventaban. Yo ni siquiera saqué la banda presidencial. De repente tengo el chiflado de Trujillo que me había robado 400 millones de dólares. O sea, las cosas más inverosímiles. ¿Se aceptaban o no se contestaban? El silencio cómplice de la prensa, de la analista, y se dejaban pasar, se dejaban que rueden para dañarnos la reputación. Nunca seamos indiferentes frente a la injusticia. Nunca más permitamos persecución política. Y nunca más, perdónenme lo fuerte de los términos, permitamos que se prostituya la verdad. Expresidente Correa, yo le decía que sobre ustedes, sobre los candidatos que han ganado las elecciones, hay una enorme expectativa. ¿Qué instrucción les ha dado sus candidatos a todos los que ganaron esta contienda electoral para que cumplan con esa expectativa que la gente tiene ahora nuevamente sobre la revolución ciudadana? Es un reto enorme, sobre todo tomando en cuenta la situación que vive el país y la situación económica adicional por la que atraviesa la nación. En el ámbito, bueno, en diferentes ámbitos. Usted ve el deterioro que tenemos a nivel de educación, de salud, no se diga de seguridad y económico. También hay gente que muere de hambre, gente que está muy empobrecida. O sea, en fin, usted conoce perfectamente el escenario en el que van a tener que trabajar. ¿Qué instrucciones les ha dado a sus candidatos, a los que ahora se van a convertir en pocos meses más en nuevas autoridades? Ven, Liceña, no me ponen como Superman, pero no soy Superman. Estamos martes, todavía ni siquiera tenemos todos los resultados. O el día domingo, lunes, madrugada de lunes, que vamos hasta las 4 de la mañana. Bueno, así es nuestra vida, ¿no? No necesariamente la mejor vida, pero es la que nos tocó vivir y la enfrentamos con alegría. Estamos realmente cansados, pero bueno, muy contentos de los resultados, como le decía, ¿no? Lo que se ha hecho es imposible. Volvemos a hacer Revolución Ciudadana, logrando lo imposible. Ya habrá tiempo para eso, se hará un taller con todas las autoridades electas, para tener líneas de acción, para tener códigos de ética muy claros. Por supuesto, cada candidato también ha ganado con su repetida propuesta, que tendrán que cumplir, porque si no son fraudes democráticos. Y si por motivos de fuerza mayor no se puede cumplir. El motivo de fuerza mayor es que, ay, es que no sabía que había esto. No, o sea, usted busca un cargo porque sabe cómo está la situación. No para enterarse en ese momento de la situación. Claro, le pueden haber ocultado algo, hay excepciones, pero en general debe conocer la situación. Pero siempre hay motivos de fuerza mayor, que puede hacer que no se cumpla con algo. Yo en el 2016, frente a un terremoto de Chacanada, tuve que aumentar el impuesto al IVA, y alguna vez dimos que no lo íbamos a aumentar. Pero son ya motivos de fuerza mayor, pero ahí hay que dar explicaciones, pedir disculpas, etc. Es decir, no traicionar la confianza en nuestro pueblo. Ahora, no piensen, las elecciones seccionales son un gran paso, pero no piensen que es la solución milagrosa. La destrucción del país es inmensa. Esto tomará años superarlo. Lo vamos a hacer, ya lo hicimos en el 2007, se lo puede hacer. El tiempo perdido no se va a recuperar. El dolor humano causado en los perseguidos políticos, en un joven gladio y su familia, más de cinco años presos, en los exiliados, en los refugiados, en la embajada de Argentina, en María Eduardo Consigui de 10 años, más de dos años, esto no se va a recuperar. El dolor de las familias que perdieron seres queridos en el COVID o la ineptitud de un gobierno como Moreno que debió haber seguido en el octubre de 2019 y lo mantuvieron solo porque perseguía el correísmo. No nos engañemos. El dolor de las familias que han perdido seres queridos por la violencia. Nosotros mismos, nuestros compañeros, ellos les dedicamos la victoria. Usted me decía, estamos felices. No podemos estar felices. Felices sí, eso es estar en paz con uno mismo, una situación permanente. Esta alegría no puede ser completa. El día sábado nos asesinaron al candidato alcalde de Puerto López, un joven empresario. Lo conocí en Venezuela, en México, cuando tomamos la foto. Me impresionó muchísimo su alegría, su obvialidad. Rompía los esquemas porque nosotros somos un ente izquierdo, usted no es un ente académico, no es un empresario joven, lleno de energía, lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de optimismo, transmitía muchas cosas. O sea, la asesinan, asesinan a un niño, a un chico de 16 años, brigadista nuestro, Carlos González. No podemos estar completamente alegres por esa victoria extraordinaria frente a esta tragedia y le dedicamos el triunfo a los familiares de esas víctimas de la violencia política. En todo caso, no piensen que todo se va a resolver desde los gobiernos seccionales. Esto tomará años. Le decía, el tiempo perdido no se recupera, el dolor humano es inmenso, el costo de la destrucción es inmenso, las carreteras abandonadas, la moral pública se ha perdido. Ya no hay esa cultura organizacional de servicio al cliente, al ciudadano, que entiende al servidor público que su sueldo depende de ese ciudadano que lo tiene que atender con calidez y calidad. Ya no existe eso. El ciudadano es maltratado en los hospitales, en el resto civil, en las instituciones públicas. Volvió la burocracia. Yo respeto mucho a burocrata y por cada mal burocrata hay pies buenos. Pero volvió un poco esa cultura de que yo le estoy haciendo el favor y manejo como tengo el poder, yo soy el que impongo las condiciones. Eso tomará años superarse. Se lo va a lograr. Pero no todo se puede lograr desde los gobiernos seccionales. Es necesario y urgente recuperar el gobierno nacional. Cuando yo digo eso, corra este enfermo de poder, digan lo que le dé la gana. Ya a esta altura hemos superado esas tonterías. Se requiere recuperar el poder con el gobierno de Lazo. No sé si la patria dura hasta el 2025. Con este mensaje claro del pueblo ecuatoriano, ojalá que anticipe elecciones para una salida constitucional, democrática, pacífica, a la desgracia que vivimos. Y él contesta un poco también lo que alguien mencionó. El llamado de los días de Lazo. Es tan difícil de creer cuando ha engañado tantas veces y cuando hasta hace dos días lo que estábamos por él no éramos narcotraficantes. Entonces está cosechando lo que él mismo sembró. Siembra vientos y cosecha tempestades. A Lazo no se le puede creer. Y cualquier solución nacional pasa por un cambio democrático, pacífico, constitucional de un presidente de la república que llegó con mentiras, con campaña sucia, con dinero sucio y que es un verdadero fraude democrático. Presidente, y sobre eso, ¿cómo debemos entender, o cómo lo leen ustedes también, la victoria del no en la consulta popular? Más allá de lo que podemos, digamos, sacar como conclusión inmediata, de que es un voto de rechazo a Lazo, hace un momento Ramiro Aguilar decía, esta prácticamente es una revocatoria al mandato de Lazo. ¿Cómo hay que interpretarlo como país? Como un presidente que tiene unos pésimos números de calificación a su gestión, con un muy mal gobierno. Usted hizo un repaso de cómo se ha desinstitucionalizado el país, cómo los servicios públicos hoy están tan venidos a menos. ¿Cómo hay que entender este no y el triunfo del no en las ocho preguntas en la consulta popular? Miren, uno de los defectos del pueblo ecuatoriano, con todo respeto a la memoria frágica. Volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a tropezar con la misma piedra. Pero no tan rápido. En el 2018 lo engañaron terriblemente. Una consulta mañosa, que era solamente para eliminar al corregio y tener patente de corso por llevarse en peso al país. ¿Recuerda lo que era en esa consulta? Que era contra la inseguridad, contra la corrupción, contra la falta de empleo. Solo faltaba de fuera contra el reumatismo, contra el cáncer, contra el dolor de muela, qué sé yo. Y fue un fracaso total. O sea, fue el punto de quiebre para la tragedia que vivimos. Llegó Trujillo con su consejo transitorio, empezó a perseguir a todos los tres correístas, que ellos creían que eran otros correístas. Gente espectacularmente preparada para la patria, para servir a la patria, un Gustavo Uyal, un doctor en la Sorbona, al mando del José de Catura, un Diego García, todo un caballero, los persiguieron, los maltrataron y pusieron a los peores. Diana Salazar, Maldonado, con puñada de Moreno, los peores, con tal de que se prestaran, por su falta de moral y de capacidad, a perseguir al corregio. Y destrozaron a la patria. Eso fue el 2018. Sí, el pueblo ecuatoriano tiene memoria frágil, pero no tan frágil tampoco. Entonces, ¿y por qué le digo esto? Porque no es la primera vez que hay una consulta fraudulenta. Esto también ocurrió en 1998, cuando destituyen, en 1997, no recuerdo, yo estaba en Estados Unidos, cuando destituyen a Andalá Bucarán, eso fue un golpe de Estado, no nos engañemos. 44 congresistas en ese momento, liderados por el Partido Social Cristiano, que declararon loco un presidente. Sí, que tenía 10%, como tiene el lazo de aceptación popular, pero sí, meses antes, había sido electo en las urnas, y había que buscar mecanismos constitucionales para sacarlo del cargo. Era una desgracia. En ese momento no había los mecanismos que ahora sí existen con la Constitución del 2008. Entonces, lo sacan, nombra un presidente interino, que nunca existió en la Constitución ecuatoriana, no existe, era rompimiento de la Constitución del Estado de Derecho, era un golpe de Estado, nombra a un payaso como Fénal Arcon, y llama a consulta popular para que todo el mundo apruebe las urnas. Y de ahí, y por supuesto, en la pasión de la coyuntura, en el odio hacia Bucarán, en el rechazo a ese gobierno, la gente aprueba lo intolerable, porque podemos detestar a Dalai Bucarán, como yo lo detesto, lo pueden querer, pero eso era un golpe de Estado. Como Ramiro Aguilar, más allá de afecto y desafecto, hay que ser honestos intelectualmente, y lo que se le hizo a Dalai Bucarán fue un golpe de Estado. Y era inadmisible aceptar un presidente interino. ¿Premarán a consulta popular? ¿Aprobar el pueblo de las urnas? ¿Ustedes ya todo es legal? No. Todo es mañoso. Están manipulando a la gente. Pero fue en el 98, el 97. La consulta mañosa nuevamente, la nueva consulta mañosa fue 20 años después y el pueblo ecuatoriano no se acordaba de eso. Porque desde ahí empezó la inestabilidad. Ahí se creyó que se podía votar presidente de cada rato y tuvimos 10 años de inestabilidad hasta que iba la Revolución Ciudadana y ya se olvidaron. Se olvida, porque la memoria es frágil. Pero no tan frágil, pues tampoco. Nos quisieron, como dicen los jóvenes, entucar otra consulta mañosa en el 2023, tan solo menos de 5 años después de esa consulta que quebró el país, entonces la gente tenía la memoria muy fresca. Eso, combínenlo con un gobierno que es un fracaso total, que ha mentido tantas veces. La gente se dio cuenta que era tan solo una cortina de uno. Y añadan que a estas alturas muchos años nos estuvieron engañados. Algunas del 2017, 2018. Que cuando estábamos bien que estábamos mal. Y cuando estábamos mal es que estábamos bien. Pero ya, pues no se puede engañar 4 o 5 años con la misma tontería, porque la gente no es estúpida. Entonces creo que fue un conjunto de factores que lograron crear una coyuntura para que la gente se dé cuenta que todo era una maniobra, que todo era una manipulación, que era nuevamente una maniocería y respondió contundentemente con un no. Pese a las preguntas ganchas. ¿Quiere a su mamá? ¿Quiere ser feliz? Entonces la gente ya no olvidó la experiencia del 2018 porque es muy reciente. Y ahora no la olvidemos nunca. Espero que sea así. Porque sí tenemos memoria frágil, pero tampoco tan frágil. Abusaron realmente la buena fe del pueblo ecuatoriano. Allí el presidente Lazo ha señalado que esta consulta fue o sirvió que no, bueno, que en el futuro del país no pasa por la consulta, lo ha reconocido, pero he dicho que esta consulta pasó de ser en contra de la narcopolítica, de los narcotraficantes, a hacer una consulta para escuchar al pueblo ecuatoriano. Expresidente Correa, ¿qué decir frente a esas declaraciones? Y otra cosa más, usted decía hace un momento que hay que recuperar el poder en el 2025. ¿Qué expectativa hay de que eso se pueda conseguir? Y va a depender mucho del trabajo que ustedes logren hacer como organización política durante estos próximos dos o tres años. Hay líneas rojas a las cuales ya no se vuelven. Hay cosas que se lanzan y ya no se pueden recoger. Hoy ya no sabe qué hacer Lazo. Está, como alguien decía, ese no es una revocatoria es un mandato. Es, me prohibiste, ¿no? Democráticamente revocarte el mandato porque impidieron en el Consejo Nacional Electoral que recojamos las firmas para revocarte el mandato. Pues aquí está mi respuesta, ¿no? Entonces, claramente un mensaje revocatorio de mandato para Lazo si tuviera algo de esencia anticiparía elecciones. Ya cumplió su sueño de ver su retrato en el Salón Amarillo de Carondelé. Que no siga destruyendo a la patria. Hay cosas que no se pueden recoger. 48 horas decía que los que estábamos por ahí no éramos narcopolíticos. Se ha pasado diciendo eso los últimos meses. O sea, ¿cómo polarizó el país? Perdiendo creibilidad entre buenos y malos. Los buenos era decir los malos, los narcopolíticos, los traficantes de droga, los mafiosos. Éramos los que estábamos por el no. Resulta que la mayoría del pueblo ecuatoriano es mafioso, de acuerdo con lo que dice. Trata de recogerlo, dicho. No lo va a poder recoger. ¿No? El tipo ha tenido un comportamiento muy noble, demostrando su naturaleza humana. Hoy, derrotado, trata de arreglar las cosas, pero no las va a poder arreglar. Seguirá siempre noble, seguirá todos sus insultos, sus agresiones a un pueblo que democráticamente tenía el derecho de elegir, no podrán ser borrados con su aparente arrepentimiento que ni siquiera es real. Yo aprendí a conocer a Lazo estos últimos meses, su comportamiento político. Se le asegura que ni siquiera es real. El tipo tan solo piensa en él y sus intereses. Sobre el 2025 ojalá sea antes, porque si seguimos así en 2025 no tendremos patria. Esto no se arregla. Vamos, ahora sí, ya me dijeron no, como me dijeron no, porque si me decían sí, seguía con toda la destrucción. Pero bueno, reunámonos y ver cómo arreglamos esta desastre que nosotros mismos armamos. Eso sí se encorrea, porque hay que eliminar el correo. Entonces, no se va a arreglar así. El problema son ellos. El problema son cinco o seis años de destrucción sistemática de gobiernos no liberales corruptos que traicionaron a su pueblo. Y como dijo Lazo, no le importó destrozar la economía con tal de destrozar el correoísmo. No destrozaron el correoísmo, pero sí destrozaron la economía y la patria. Entonces, el problema pasa por tener un nuevo gobierno. Usted ha dicho, Liceña, todo lo que tiene, lo que aspira el acuerdo ecuatorial, remediar la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad, superar la violencia. Pero eso no se puede hacer solamente en los gobiernos seccionales. Algo puede contribuir. Eso es básicamente el gobierno nacional. Y el gobierno nacional nefasto, ese fraude democrático, sigue ahí. Bueno, mentiroso, inepto. Entonces, cualquier solución nacional, no nos engañemos. Créeme que quisiera decirle algo diferente. No nos engañemos. Pasa por cambiar ese gobierno nefasto. Ojalá sea antes del 2025. ¿Cuál sería la salida institucional, presidente? ¿Cuál sería la salida institucional? Pero hay varias salidas institucionales, eso lo pusimos en la Constitución del 2008, precisamente para evitar lo que había vivido el país. ¿Cuánto? Antes de mi gobierno, en el 2007, tuvimos siete presidentes, tres gobiernos, ninguno acabó su mandato y todos fueron desfenestrados en forma bastante cuestionable, por lo menos. ¿No? en la Constitución del 2008 mecanismos constitucionales, pacíficos, democráticos, para solucionar estos problemas. Revocator el mandato, para lo cual hay que reír firma. Me parece 12% del padrón electoral. Pero impidieron al comité que se armó para recoger la firma para revocator el mandato al lazo los formularios. Uno de los argumentos fue, o sea, uno de los factores para revocar el mandato, causales, es incumplimiento del plan de gobierno. No que un año, un argumento fue es que en un año no se puede evaluar el plan de gobierno, que tiene cuatro años para cumplir. Entonces, con ese razonamiento nunca se va a revocar el mandato, porque hasta el último día podrá cumplir todo. Eso es falso. O sea, por ejemplo, el lazo dijo que en cien días, en cien minutos resolvía todos los problemas. Es claro que estaba incumpliendo su plan de gobierno, pero con esas trampas protegieron al lazo. Pero una salida es la revocatoria del mandato. Otra salida es la demás que es una figura parlamentaria. No es otra cosa que anticipar elecciones como pasa en España, como pasa en Italia, por diferentes motivos. Muchas veces cuando se pierde la mayoría en el Parlamento. Esa anticipación de elecciones puede ser llamada por el presidente, pero se anticipa de elecciones legislativas y presidenciales, pone su cargo a disposición del pueblo ecotereano. O desde la Asamblea, con autorización de la Corte Nacional, pero se necesitan dos tercios. Eso fue bloqueado por el Partido Social Cristiano al lado de lazo. Entonces, tenemos las salidas institucionales, constitucionales, democráticas y sobre todo pacíficas para remediar estos fraudes democráticos como lazo. ¿Por qué fraudes democráticas? Porque ganó lleno de mentiras. No se puede mentir para ganar. No se puede gobernar tan mal. No se puede ser tan indolente los motiles en las cárceles, la corrupción generalizada. Entonces, se debe dar salidas democráticas. Es un madurar democráticamente. No han hecho creer que democracia es esperar cada cuatro años las elecciones. y tenemos que aguantar cualquier farsante como Lazo o como Moreno. Así sostuvieron a Moreno. Y lo que decíamos, muerte cruzada es lo que desestabilizaba. Lo que desestabilizan son los fraudes democráticos. Ganar diciendo a los jóvenes que pueden estudiar lo que les les gana cuando les les gana y les garantizan los cursos. Y en los cupos en la universidad quedan 90.000 jóvenes sin cupos. Eso es lo que desestabiliza la democracia. Los que nos quitan la fe en la democracia es lo que rompen la confianza social y se hace un gravísimo daño a la sociedad. Y debemos tener mecanismos democráticos constitucionales pacíficos para resolver esos fraudes democráticos. Escuchen el pueblo de Quito de Pichincha pueblo ecuatoriano democracia no es para cuatro años las elecciones. Democracia que ustedes dan como mandante los que ordenan un mandato una orden en las urnas al mandatario que obedece. Y si ese mandatario fue un fraude no nos engañó y no cumplió lo que había dicho abiertamente no por motivo de fuerza mayor tiene que irse a la casa el que rompió la democracia es ese farsante y fíjense la doble moral la oligarquía para defender a Lazo cuando pedimos elecciones anticipadas reemplazo del gobierno y si somos desestabilizadores cuando sacaron a Yunda de la alcaldía ahí sí estaba bien porque no servía como alcalde porque no tenía el pedigrí que tenía Roda porque Roda fue más inútil que Yunda y nunca lo sacaron y usted ve hasta la doble moral en él. Democracia mi mensaje final cierro con esto mi reflexión no es esperar cada cuatro años de elecciones democracia es que está un mandato en las urnas y el mandatario debe cumplir ese mandato si no pacífica constitucional democráticamente tiene que irse a su casa de acuerdo a ver en esa misma línea le planteo esta inquietud que tiene que ver con un mensaje que nos dejó Ramiro Aguilar y algo que lo conversamos también con nuestros invitados de ayer el la decisión del pueblo ecuatoriano de ratificar su confianza en los candidatos de la revolución ciudadana del correísmo como alguna gente lo llama acá tiene que ver decían que hay una esperanza de que hubo durante el gobierno de Correa justicia social hubo servicios que estaban beneficiando a las clases más necesitadas que había obra pública el estado funcionaba en definitiva y que el voto de ayer de confianza a los candidatos de la revolución ciudadana tiene que ver con eso con que otra vez el país pueda retomar un cauce para eso tendrán que los prefectos las prefectas los alcaldes alcaldesas de la revolución ciudadana que han sido elegidos hacer lo que usted decía hace un momento presidente y ahí quizás el mensaje este tiene que ir o irá a sus prefectos y alcaldes empezar a trabajar desde el día uno y empezar a cumplir con todo lo que ofrecieron en campaña como van a trabajar ustedes ya desde el ámbito nacional de la rc con todo el liderazgo que tiene correa que tiene glas que tienen todos quienes formaron parte del gobierno con las personas que ahora se van a hacer cargo de los gobiernos locales como siempre lo hemos hecho con alma corazón y vida como lo hacíamos en la presidencia en 14 y 16 horas diarias no me gusta trabajando incansablemente porque si no te cansas trabajando no hay ningún mérito trabajando cansablemente lo trabajando día y noche por nuestra patria con manos limpias mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria y puede ser que hemos ganado por lo menos 50 municipios más 9 prefecturas por lo menos 60 gobiernos locales alcaldías prefecturas se encuentran juntas parruquiales por supuesto que puede haber un traidor ahí que cae en la tentación del dinero un corrupto pero ojalá que haya aprendido el pueblo ecuatoriano que hay un corrupto ¿no? es un caso aislado y esta es la narrativa de que todos somos corruptos y esas tonterías es prácticamente inevitable cuando tienes una victoria de esta dimensión o cuando tienes 10 años de gobierno corrupción es que el gran cuñado haya manejado las empresas públicas con un alto funcionario del Banco de Guayaquil que ahora dicen que es torpe falta de confianza como era vicepresidente del Banco de Guayaquil Hernán Luc ¿no? entonces eso es corrupción generalizada eso es corrupción institucionalizada no cuando eh eh tienen unas cuentas secretas en Panamá un Capaya con un sinvergüenza como Alex Bravo o eh Odebrecht coime en 12 países eh con cuentas en Andorra que el propio FBI dijo que sí no hubiese habido delación en el caso de Odebrecht hubiera tomado 100 años eh descifrar descubrir desenredar ese caso entonces eh ¿cómo vamos a trabajar? como siempre con manos limpias honestidad mentes lúcidas capacidad ¿no? porque el voluntarismo incompetente ha hecho tanto daño en América Latina como la mala fe y corazones ardientes por la patria es decir con pasión con entrega con ganas realmente de cambiar las cosas presidente eh usted mencionaba las posibilidades de que de una salida democrática a la actual situación que ve el país en lo que tiene que ver con el ejecutivo pero es poco posible que el presidente Lazo tome esa decisión mientras eso ocurre mientras lo piensa o si finalmente decide terminar con su mandato ¿qué debería ocurrir desde su experiencia como expresidente de la república? ¿debería renovar su gabinete? eh debería no sé si cambiar su política veo imposible porque esa es la política con la que ganó las elecciones pero ¿qué debería pasar o qué debería hacer para que la situación no sea tan catastrófica? yo quisiera darle mejores noticias al pueblo ecotoriano pero en estas alturas no puedo engañarme de hecho están cosechando lo que sembraron cuando en el caso sobornos ¿no? pusieron como prueba los decretos de emergencia es decir poner decretar que está en emergencia la salud porque los hospitales se me caían en pedazos no recuerdo si era ese decreto de emergencia o sectores estratégicos como hidroeléctricas se nos caía en pedazos el sistema eléctrico es una prueba de corrupción porque con eso se pueden entregar contratos a dedo entonces eso es corrupción ¿no? nunca he demostrado un contrato dado a cambio de dinero pero crean todo el contexto ¿no? ¿cómo han perseguido a los funcionarios públicos de mi gobierno? hay gente que no tiene cinco años seis años ustedes conocen mucha gente cinco o seis años trabajo por el pecado de haber pertenecido al gobierno de la revolución ciudadana pero funcionarios de seiscientos ochocientos dólares los involucraron en el mal uso de un avión presidencial cuatro o cinco años persiguió por contraloría fue un miserable como celi han tenido que gastar decenas de miles de dólares en abogados a vender su casa a vender su carro ¿cómo dañaron la reputación de gente buena un procurador de lujo que ni siquiera es más cercano a la sociedad social cristiana que nosotros Diego García pero un caballero objetivo profesional ¿usted cree que después de esa persecución de tanta destrucción de honras de tanta persecución de contraloría porque faltaba una coma porque me miraste mal de poner como prueba hasta discreto de emergencia alguien se va a atrever a entrar al sector público o alguien capaz honesto ustedes tienen graves problemas para encontrar gente el gobierno de Lazo cosechando lo que ellos mismos sembraron y se rodean de mediocres que se prestan para todo un zapato un zapato un zapato es un incompetente un inepto Ordóñez imagínense un inepto completo Verde Soto secretario de anticorrupción el tipo era el que quería aplazar las elecciones cuando creían que no lograban sacarme una sentencia antes de mi inscripción ese nivel de deshonestidad llega y como se puede por ser alfombra de Lazo lo pusieron el secretario de anticorrupción esa es la gente que se va a prestar gente de muy bajo nivel se están cosechando que sembraron se han destruido mucho cosas físicas tangibles carreteras etcétera institucionalidad pero también esos intangibles que son los más importantes para el desarrollo esa confianza mutua esa ese ese creer en nosotros mismos esa voluntad de servir porque ahora todo el mundo tiene miedo de servir para después ser perseguido toda la vida y si no eres ladrón tienes que perder hasta tu casa tu carro para defenderte entonces yo creo que no tiene salida el gobierno de Lazo no nos engañemos él ya la historia sabrá juzgar con sus caprichos sus vanidades si quiere sostenerse con dientes y uñas en el cargo yo creo que quedaría mucho mejor parado para la historia si decentemente dice bueno entendemos el mensaje del pueblo ecuatoriano democráticamente que se resuelva eso que se anticipen elecciones la otra salida es que la asamblea con dos tercios llame a muerte cruzada y la otra salida es que permitan pues reunir las firmas para revocatoria del mandato por eso toma un tiempo seis meses y demoraría un año más o menos las elecciones y mientras tanto se vería la destrucción de la patria pero yo no me engaño yo a estas alturas del partido un gobierno como el de Lazo no tiene solución y la tragedia nacional continuará mientras ese gobierno continúe ahí a propósito de la segunda salida que usted plantea presidente que sería la aplicación del numeral 2 del artículo 130 de la constitución se lo intentó en junio y el argumento del gobierno es que como ya se lo hizo en junio ya no se puede volver a intentar nuevamente aplicar el 130 quiero su lectura entiendo usted no es abogado pero entiende bastante bien estos asuntos se puede o no aplicar el 130 y más allá de eso para que eso se necesitan lo que usted decía los dos tercios de la conformación de la asamblea con la salida de ayer de Nebot que ha llamado además traidor a Lazo que reconoce que fue un error haberlo respaldado y demás que asume el costo de haberlo hecho perdiendo Guayaquil y Guayas ¿podría configurarse ese escenario de tener los 92 votos en la asamblea? ¿usted cree que hay alguna posibilidad o no? Posibilidades hay pero habría que preguntarle a Nebot si esta vez lo van a proteger este sinvergüenza de la asamblea o no en todo caso la interpretación cada lazo artículo 130 es totalmente equivocada por supuesto que se puede insistir en la anticipación de elecciones muertas cruzadas y las tantas jugarretas que hacen para mantenerse el cargo nuevamente engañando entonces es más lo que se pierde que lo que se gana necesitamos políticos honestos ¿cuántas veces me amenazaron a mí con muerte cruzada y le dije bueno vamos para la muerte cruzada sabíamos que le ganábamos pero siempre era un riesgo entonces protegerse de esa forma engañando ya no se puede mintiendo si tal vez le da algunos meses más de oxígeno pero cada vez se hunde más cada vez pierde más credibilidad no es cierto por supuesto que se puede plantear de nuevo en la asamblea en la muerte cruzada expresidente antes de que sé que tiene otro compromiso y tiene que salir en unos minutos pero yo quisiera que usted tenemos muchos muchos mensajes de la gente que nos está siguiendo diferentes puntos del país del exterior que quieren escuchar un saludo de su parte así es que para que luego no nos vayan a hacer un jalón de oreja quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales quieren un saludo de su parte hay muchísimas personas que se han conectado y que le piden saludos presidente mi gran abrazo mi pueblo obviamente después de tanta persecución tanto sufrimiento tanto dolor humano usted sabe cómo sufre la familia se ha perdido la moralidad en la política nunca ha habido moralidad pero hay amoralidad porque hay gente incluso que no necesariamente nos odia ni nada pero que dice así es la política de mantenerlo a correr afuera somos sabidos comprando jueces sacando una sentencia y flujo psíquico lo tenemos afuera somos sabidos y mi madre que se me muere en cualquier momento y mis hijos que adoran el cobre no pueden regresar por la inseguridad por todo eso no, no importa así nosotros somos sabidos entonces ¿por qué le decía esto? ya se me fue la idea pero que bueno recibir este respaldo del pueblo ecuatoriano por supuesto que que reconforte el alma han sido años muy duros en lo personal por mis compañeros y por el país sinceramente por el país cada vez que destruían algo cocina de inducción yacha créanme que era una puñalada que nos metían en el corazón entonces frente a este resultado del día de domingo solo mis palabras de gratitud también reflexionar no volvamos a caer en las tramos piensen sencillamente quienes siempre actuaron por el bien común piensen en la inconsistencia ¿cómo pueden ser los corruptos con la más alta inversión pública de la historia del país? ah es que altos precios del petróleo este te tengo más altos precios del petróleo y no hay un puesto de alumbrado público entonces eran cosas imposibles ¿cómo pueden ser corruptos cuando contrataban a esta empresa para buscar nuestras cuentas secretas y encontraban las de ellos? ¿quién es corrupto para no enriquecerse? ¿por dónde está nuestra riqueza? hay gente que dice ¿cómo vive Correa? ¿quién sabe cómo vivo? inventan tontería cualquiera cuando quieran los invito a que conozcan cómo vivo hasta en casa arreglada en Bélix entonces ojalá que aprendamos la dura experiencia no no dejarnos engañar que la pasión no nuble nuestra razón pero en todo caso esta es la reflexión que les dejo de largo plazo porque si han sido cinco o seis años de destrucción años perdidos para el desarrollo pero obviamente frente al resultado el domingo que es el reconocimiento de que todo ha sido mentira todo ha sido una persecución mi gratitud infinita lo que les quiero dejar la reflexión es que con un poco más de espíritu crítico jamás pudo ocurrir jamás debió ocurrir tanta destrucción ¿no? pero gracias a Dios ya estamos en cuenta regresiva siempre supe que era cuestión de tiempo pero obviamente el tiempo no se recupera y son generaciones que se pierden para el desarrollo en todo caso mi gratitud infinita mi compromiso infinito por ese inmenso respaldo recibido el día domingo y tengan la certeza que como siempre con toda nuestra alma con toda nuestra pasión con esas manos limpias con la mente lúcida y con el corazón ardiente trabajaremos desde cada rincón desde cada gobierno seccional y yo de donde esté día y noche por mi patria Muchísimas gracias expresidente por habernos acompañado y por haber tenido sus reacciones muy amable gracias por estar acá Gracias a todos ustedes a Quito felicitaciones sinceramente les digo han elegido tal vez el mejor alcalde de la historia Pavel Escalidad 1 y a Paola un inmenso abrazo una mujer que sufrió tanto a la que le boicotearon tanto su trabajo la metieron presa le pusieron brazalete Paola mi abrazo gigantesco no sabes cómo te quiere también vamos Quito vamos Pichincha vamos Patria Querida Gracias gracias al economista Rafael Correa Delgado expresidente de la república por haber aceptado esta invitación nosotros nos quedamos tenemos unos minutitos más para poder conversar tenía que atender alguna otra Gracias expresión alguna otra invitación puntualitos verá para que no se atrase a la otra entrevista Gracias Liceña gusto en verlos Igualmente Hasta luego Gracias Gracias Tenía que atender algún otro compromiso con medios pero vamos a tener la oportunidad de conversar tres minutitos de aquí con con la señora Liceña Espinel conocer tus tus impresiones del resultado del domingo cuéntame Yo estoy satisfecha te digo satisfecha con el resultado y en la jornada informativa que tuvimos larguísima el domingo sí tenía mi molestia por la forma como actuó el Consejo Nacional Electoral que tenían esa incertidumbre en cuanto a la difusión de los resultados pero creo que lo que refleja ese resultado electoral es una especie de reivindicación de algunas organizaciones políticas y de reconocimiento y la vez Chris Gracias por ver el video.